mpc con aimer estamos claro y va midi, atrasito está el midi se va acá, allá está la mezcla 1 y 2 mx1 9 mono de mpc están sincronizadas puse play la mpc pero está sonando la mx porque está sincronizada ahí se puede ver el beat que está recibiendo y en la función de tiempo voy a tener que detener acá el reloj está externo voy a agregar un hi-hat solo para ahorrarme el metrónomo me devuelvo acá y ups no se ve ahí está me devuelvo acá el comienzo y pongo play y ahora tengo mi metrónomo sin la necesidad de poder de poner grabar en la mpc estiro el length la duración es largo en la mx1 va a 4 mientras y ahora obviamente tengo 4 compases cuesta un poco mirar por la cámara asimilar estos movimientos van desfasados pero bueno, ahí está ahora tengo los 4 compases acá en la mpc también tengo 4 4 barras un lento y 4 el tiempo 175 genero un wrist bass un poco de portamento o glide voy a agregar un poco de overdrive y ahora voy a agregar un poco más de distorsión y después de la distorsión voy a agregar un poco de Chorus Flangea y ahí tengo un monstruo ahora genero un 808 lo podría haber hecho con esa pero no quiero conectarla todavía esa la tiene obviamente, una Roland pero aquí vamos a generarle hacerle un release para que vaya decayendo un poco va a agregarle un poco de distorsión un poquito menos y un poquito de resonancia y quizá una caída de pitch bien el cutoff, dente de sierra pero al revés para que se vaya abriendo el cutoff y el cutoff es un low pass medianamente la mitad un poquito hacia abajo la resonancia y el filtro obviamente se puede cambiar la velocidad la cuarta capa que hice bueno obviamente el vídeo está cortado pero la verdad es que lo estoy haciendo súper rápido es un oscilador triangular con un poco de variación en el timbre el triángulo es ahí, yo aquí varío la forma del triángulo desfazo un segundo oscilador un poquitito menos tiene un poquito de extorsión, no, no tiene pero aquí tiene el LFO en la amplitud de manera que haga un trémolo y lo mande al mismo efecto de distorsión pero con el filtro cerrado de manera tal que no agarra mucho armónico, aparte que no los tiene porque es triangular entonces hay otro bajo más ahora tengo que grabar una secuencia bueno, voy a poner play en la MPC para que parta el sinte segundo compadre, tercer compadre, va a ser todo improvisado vamos a empezar con el solo la segunda vez está un golo vamos a empezar vamos a ir a la vuelta vamos a empezar un parque A este siste le voy a agregar un poco de… le voy a cambiar el filtro. A un high pass, de manera que se desaparezca un poco. A este high pass… desaparezca un poco. High pass… Vamos a ponerle el tiempo ideal de la MPC. Ahora hay que hacer la secuencia acá en la MPC. Nos vamos a devolver y vamos a hacer todo el tiempo real. A ver que sale nomás. No nos vamos a hacer tanto problema. No, encontró un desfase. Algo súper importante se me ha olvidado. Ahora, el tema es que cuando la MPC pone stop play… no… stop, perdón… se detiene… pero en… en la línea de tiempo… se detiene en la línea de tiempo… y no vuelve fácilmente atrás… hay que apretar atrás, etc. Y menos mal que esta máquina también lo tiene. Porque mientras se stop… yo aprieto ahí y se va atrás. Entonces para que parta sincronizada… yo el contador… se lo quito a esta. Entonces de manera tal que yo pongo RE y play… y parte automáticamente las dos… porque si no el contador va a desfasar a la otra máquina… y ahora vamos a ir a grabar algo de él… Defensa la can also en la línea dese brillante en la línea… Te voy a grabar lo que después de organizar a … y lo arros para ello. Lo que le parece que cuando traemos esta pression, otra votación… y a de una cara. L крас时间. Alguien. en el caso que no se haya visto comprendido creo que se movió la cámara voy a grabar de nuevo otra secuencia voy a borrar esa en partida haciendo esto ya voy a partir de otra manera tengo las dos máquinas en cero se mueve un poco obviamente en fin es obvio llega un poco más ¡Suscríbete al canal!